10.000 con jesús.net Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te apodro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para ser con fruto estos 10 minutos con Jesús. Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercedan por mí. Y me tienen de nuevo porque el papá del Padre César se puso un poco malito y ya no pudo cubrir la meditación. Y entonces aprovechamos hoy todos los que usamos este servicio de 10.000 con Jesús para rezar por él, para que vaya bien esa intervención que tenían que hacerle. Y el evangelio del día de hoy nos entrega también otro acto de servicio, que es uno de los más brillantes de todo el evangelio. Que es cuando María sale en búsqueda de su prima Santa Isabel y después de recibir esa salutación de Santa Isabel, del niño que salta de alegría en su vientre, entonces dice el Magnificat. El Magnificat es esta oración que son de las pocas palabras que se conservan de la Virgen María y que es un cántico de alabanza. Muchas veces en estos 10.000 con Jesús hemos hablado sobre esta oración que tiene tanto engranaje o tanta raíz en las sagradas escrituras, en la tradición judaica. Y sobre todo en esa vida, la vida interior de nuestra madre, la Virgen. Y dice, María dijo entonces, Su nombre es santo. Y de su misericordia. Y termina este texto diciendo, María permaneció con Isabel unos tres meses y luego regresó a su casa. Los sacerdotes rezamos este himno todos los días en las laudes. Es una oración de la liturgia de las horas del breviario y es bonito porque todos los días nos acordamos de cómo nuestra madre da gloria a Dios. Mi espíritu se estremece de gozo en el Señor y además nos da la razón de que esto ocurra que es porque miró con bondad la pequeñez de su esclava. Dicen unas versiones en esta dice de su servidora y porque miró con bondad. O sea, saberse amado por Dios, saberse que Dios puede hacer cosas muy grandes en nosotros cuando ve nuestra pequeñez, cuando ve nuestras ganas de poner lo poco que tenemos en sus manos. Es importante que partamos de la necesidad de la humildad sin humildad sin humildad no se puede hacer nada y en este tiempo de Navidad es bastante importante regresar a ver cómo son nuestras actitudes. Porque la humildad está en cómo reaccionamos, por ejemplo, frente al que dirán. Nos importa mucho el que dirán o, bueno, a veces no nos importa tanto quedar mal. Por ejemplo, hoy conversaba con alguien que estimo muchísimo que había tenido que hacer una corrección a una sobrina suya porque la forma en la que se vestía, por ejemplo. Y claro, se lo dijo y la otra se resintió. Pero era importante que se lo diga. Claro que duele que se te resientan contigo, pero peor es no decir las cosas pues o dar más importancia a cómo quedas. No es que voy a quedar de tía entrometida o voy a quedar de la ayuda real que das, haciendo una pequeña corrección. Que claro, tiene que tener las mínimas condiciones de prudencia, decirle a solas, darle ejemplos concretos y lo que quieras. Pero, ¿a qué tenemos más? ¿A nuestra propia honra o tenemos también esa humildad de la Virgen? Humildad de saberse de nada, pero que el Señor nos utiliza de instrumentos. Y esta mañana di una santa misa en un albergue donde viven muchas personas que tienen bastantes discapacidades. Y fue mi monaguilla, por cómo decirlo, porque ella se presentó como la monaguilla. Era una señora con síndrome de Down que debe haber tenido ya, no sé, más de 40 años. Y increíble cómo me ayudó en, o sea, desde fuera, porque en realidad no hizo de monaguilla, ¿no? Lo único que hizo es pasarme las cosas de cuando el momento del ofertorio me pasaron a dejar, ¿no? Como en algunas ceremonias se hacen el pan y el vino y entonces hay unas municiones diciendo, y este pan es tal cosa y el vino que también y la luz de nuestro trabajo. Y nuestro, bueno, me pasaron varias cosas y esta chica me pasaba las cosas a mí. Yo iba poniéndolas antes de empezar el ofrecimiento de los dones. Y me pareció súper simpática, ¿no? Porque se tomaba súper en serio su trabajo. Y con la humildad de, al final me dijo, perdón si me he equivocado en algo. Y yo me gozaba porque realmente es una humildad increíble de, bueno, de querer hacer las cosas bien, ¿no? Y nuestra madre, por supuesto que hace las cosas bien y nosotros también queremos hacer las cosas bien. Por eso la humildad de no estar pensando cómo voy a quedar mejor, cómo quedar bien. Intentar dar lo mejor a nosotros, aunque eso implique algunas veces quedar mal. San Luis María de Grignón de Montfort, predicador de las comodidades religiosas, tenía un libro que se llama El Tratado de la Auténtica Devoción a la Virgen María. Y ahí habla por qué ha mirado la humildad de su sierva. Y explica también este punto. Dice, María vivía una vida muy escondida. Por eso el Espíritu Santo y la iglesia la llaman Alma Mater, madre escondida y secreta. Y su humildad fue tan profunda que en la tierra no buscó nada con tanta verdad como el estar escondida a ella misma y a toda criatura para que solo Dios la conociera y la mirara. Y cuando leí por primera vez esto dije, wow, es increíble, claro. Solo quería que Dios la admirara o la mirara. Y continúa San Luis María. Dios, para atender su petición de vivir escondida, empobrecida, humillada, se complació en esconderla en su concepción, en su nacimiento, en su vida, en los misterios divinos de su resurrección y asunción, al margen de casi toda criatura humana. Sus padres mismos no la conocieron del todo. Y los ángeles se preguntaron a menudo los unos a los otros, ¿y quién es esta? Esto es parte del Cantar de los Cantares, ¿no? ¿Y quién es esta? Porque Dios la escondía de los mismos ángeles. Y bien, si les descubría algún aspecto de la Virgen, les escondía lo demás. ¿Qué cosas tan grandes y misteriosas ha hecho Dios Todopoderoso en esta criatura admirable? Como ella misma se obligaba a afirmar, a pesar de su profunda humildad, porque ha hecho cosas grandes de mí el Todopoderoso. El mundo no los conoce porque es incapaz e indigno de conocer los misterios de Dios. Y nosotros que nos asomamos a ver este misterio impresionante de nuestra Madre, de la Virgen María, que Dios la tenía reservada para Él. Y esa pureza, humildad y devoción de nuestra Madre en todo, que es la Madre de Jesús, la Madre de Dios, y sin embargo la criatura más humilde. Es la criatura más perfecta de toda la creación, la Madre de Dios, y a la vez la más humilde. Señor Jesús, hoy que estamos haciendo este rato de oración, te pedimos que nos ayudes a prepararnos para tu nacimiento. Que seamos más humildes, que busquemos no quedar bien delante de los demás, sino que busquemos quedar bien delante de ti. Que todos los trabajos, todas las cosas que nos cuesten más, todos los sufrimientos que a veces tenemos que llevar, no andarlos publicando, sino simplemente ofrecerlos a ti. Señor, esto te ofrezco por este tema que me cuesta más, o por mis padres, o por mis hijos, o por mis nietos, o tal, que aprendamos a vivir en esa misma sintonía que vivió nuestra Madre la Virgen. Ponemos estas intenciones en sus manos. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mí inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercedan por mí.